¡Aquí va a ser vencido! Los que luchan verdaderamente están aquí. Los partidos políticos se han ido abandonando el grupo. Los partidos políticos se han ido abandonando la lucha. ¿Por dónde vas a pasar? ¡No hay plazo! ¡No hay plazo! Por esta razón, una decena de personas se agruparon en el centro de Lima para alzar su voz en contra del gobierno. Sin embargo, no lograron la acogida que esperaban. En ese contexto, el dirigente de la CNUL, Germán Altamirano, puntualizó que la marcha iba a ser pacífica pero contundente, lo cual sería el preámbulo de un paro nacional indefinido. Altamirano subrayó que su agrupación conforma a la Asamblea Nacional de los Pueblos Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro, Federación de Pueblos Jóvenes y Construcción Civil, así como a la CUNARC y CGTP, que son gremios con presencia en las 24, con presencia en las 26 regiones del país. Hay delegaciones que protestarán en Lima y otras la harán en distintas partes del país, señaló, previo a la marcha. Toma de Lima. Las movilizaciones no solo fueron en Lima, sino también en regiones en donde jóvenes y adultos mayores de diferentes gremios tomaron las calles. En Arequipa, los protestantes acusaron a la presidenta y al parlamento de incurrir en corrupción y de adoptar medidas económicas en desmedro de las familias peruanas. Por otro lado, habitantes realizaron un plantón en el arco de Tacna, mientras que en Lambayeque, gremios y organizaciones ciudadanas se congregaron para expresar sus reclamos. La manifestación no logró llegar muy lejos. ¿Crees que la ciudadanía no sintió la motivación deseada? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.